Seguimos hablando del Barcelona, y no hemos hablado mucho de este tema, pero es importante. Yo estoy convencido que de las dos jornadas de Champions que quedan, vamos a conseguir la clasificación. Porque de no conseguir la clasificación, el fracaso ya no sería mayúsculo, sería lo siguiente. Pero de todas maneras, hay que intentar terminar primero. Primero es el Barcelona. Segundo, el Oporto, los 2,9 puntos. Tercero, el Shakhtar Donas con 6. Que tiene sus opciones, sus posibilidades. Y el que ya ha quedado descartado es el Amberes, 0 puntos. Pero ojo, que quedan dos jornadas que pueden ser importantes. Porque el Oporto va a jugar a Monjuic. Y se juega en la primera plaza. Y fuera lo están haciendo mejor que en su casa. Y el Barça ahora mismo no está en su mejor momento. Y luego tienes que el Shakhtar va a jugar con el Amberes. Y va a ganar posiblemente su partido. Se pone a nueve puntos. Si el Barcelona empata contra el Oporto, todo se decide en la última jornada. Los nervios a flor de pierre. El Barça tiene que ir a Amberes. Lo lógico es que gane. Lo lógico. También lo lógico era que ganara ayer al Shakhtar Donas en Hamburgo. Y no lo hizo. Y el Oporto recibe al Shakhtar en el último partido de Liguilla. Si el Barça... Yo creo que se va a clasificar. Quiero ser positivo y optimista. Pero si se clasifica segundo, es un nuevo fracaso. Es un nuevo fracaso. Porque los segundos siempre se van a enfrentar con los más complicados en octavos. Y los primeros también. Porque ya no van a quedar peritas en dulce o peritas fáciles. Pero que es un fracaso. Lo venimos comentando desde hace mucho tiempo. Y la gente no lo quiere entender. No jugamos a nada. Ya teníamos hecha la clasificación. Ya estábamos. Y yo no dudo que nos vayamos a clasificar. Yo creo que sí que nos vamos a clasificar. Quiero ser positivo. El Antonio de Ijarro negativo en esta ocasión no lo es. Voy a ser positivo. Y creo que sí que nos vamos a clasificar. Estoy convencido de que nos vamos a clasificar. Pero como primero sería lo ideal. No como segundos. Y todo lo dejamos para las siguientes jornadas. Las dos próximas. Y nos comíamos el mundo hace un mes y medio. Y éramos los mejores del mundo mundial. Porque le ganamos a un Betis irreconocible. Y a un Amberes. Que ya ven cómo va en la clasificación. Cero puntos. Pero contra los demás ganando de fava en muchas ocasiones. Y gracias a un Ter Stegen. Vamos a ver cómo termina toda esta película. Cuidado con la clasificación para octavos de final. Para.